Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticias. Transmite LRJ 518. Canal 4, del Arzobispado de San Juan de Cuyo. San Juan, Argentina. San Juan de Cuyo. San Juan de Cuyo. San Juan de Cuyo. Hoy tuvimos un respiro, María Victoria. No se puede quejar. ¿Cómo le va? No, no, la verdad que recuerdo que 7 y cuarto de la mañana con camperita, Diego. Con camperita, porque realmente hacía frío. Pero es demasiado. Estaba fresco. No tanto. Y sí, para estar acostumbrados de repente, una temperatura tan alta. y le digo que vi muchas personas en la calle abrigadas, porque los cambios de clima, sin que nos destemplemos un poco, ahora ya no, ya está agradable afuera, pero no vamos a decir que está para camperita, está muy agradable para el aire libre, eso sí. Completamente, claro. Precioso para caminar, para estar con la naturaleza, bárbaro, lo que puede, claro. Es cierto, disfrutarlo, disfrutarlo. Bueno, en minutos vamos a actualizar los datos del tiempo e invitarte a ser partícipe de la noticia enviándonos mensajes al teléfono que aparece en pantalla, pero ahora nos informamos. Exacto, con los principales títulos de hoy. ¿Baja en naftas? Sí, no, no, está viendo bien. Baja en el precio de algunas naftas, de algunas banderas. ¿Por qué se produce esto? ¿Va a continuar? Se lo contamos hoy. Balance de gestión a un mes de asumir Marcelo Orrego en la provincia. ¿Cumplió los objetivos que esperaba? En minutos vamos a contarte. Robo y denuncia. Se trata de la primera vez que ocurre algo así. Estamos hablando de un robo de componentes de computadoras que se dio en la dirección de políticas de equidad. Funciona la dirección de discapacidad en el mismo edificio. Elecciones en el PJ se sucederán en el mes de abril, pero ¿alguna definición? ¿Hay alguien que asoma a su cabeza y que quiere ser el líder en la provincia de San Juan? En minutos te lo mostramos. Boleta única, papel. Estamos hablando de este proyecto que obtuvo dictamen de comisión favorable y esperan tratarlo la próxima semana. Todos los detalles en la voz del senador Bruno Oliveira. Revisión de escuelas, poniéndolas a punto para el comienzo del ciclo lectivo 2024. En minutos te contamos las máximas falencias que han encontrado. 25.000 personas entre niños, estamos hablando de personas con discapacidad también, y adultos mayores que están participando de las colonias de verano. A pesar que comenzaron el día martes pasado, hoy fue el lanzamiento oficial con la presencia de Marcelo Orrego, el gobernador de San Juan. Hablamos también con el ministro Carlos Platero. La verdad que con un gran gusto hoy día vamos a ser de inicio de estas colonias de verano. Vamos a tener la visita del señor gobernador, lo cual me había encomendado esta tarea. La verdad que hemos hecho un trabajo maratónico y agradecer a los coordinadores generales, a Ezequiel y a Amelia, que han sido los que han llevado la coordinación general de todo esto. La verdad que ha sido un gran trabajo y ahora estamos viendo el fruto. Si bien hoy día es el lanzamiento oficial, digamos, con la presencia del gobernador, también como empezó el día martes, y él por cuestiones de agenda que estaba en Buenos Aires, pero visité el 25 de mayo y el 9 de julio. La verdad que pasamos un momento muy lindo. Los chicos se están divirtiendo, las personas con discapacidad también. Nuestros adultos mayores se armó un baile, una cosa muy linda, porque los adultos también vienen a disfrutar, a divertirse, a pasarla bien. Así que muy felices, muy contentos. El logístico bien aceitado, las movilidades, los chicos llegan, puntuales, todo se está dando. Ha sido una coordinación excelente, la comida también ha sido muy importante en cuanto a la higiene, la presentación. Está nuestra nutricionista, contarles que en cada uno de los predios tenemos una nutricionista que está corroborando que los alimentos estén en las condiciones necesarias. Tenemos bromatólogas trabajando, así que todo de primera. Estoy feliz de poder estar visitando la colonia de verano. Han comenzado de una manera, la verdad, muy exitosa, porque tanto Carlos me ha venido comentando en los distintos puntos que se desarrollan. Hoy agradecerle a la intendenta de Chismas, gracias Daniel, en boga, todo tu equipo por el trabajo. Hoy 25.000 personas están disfrutando la colonia de verano en 90 centros, distribuidos en los 19 departamentos de San Juan. El gobierno hace un enorme esfuerzo, porque la verdad que son tiempos difíciles, delicados, pero estamos convencidos que estas colonias de verano tenían que seguir transitando. Hay muchos niños que de manera sana, disfrutando su infancia, pueden disfrutar de las colonias, además también adultos mayores. Y hay también una porción muy importante de personas que tienen discapacidad, que están también participando de una manera inclusiva, porque hemos generado y vamos a seguir generando durante todo el año, un programa que se llama Deporte Sin Barrera. Un programa destinado para que no solamente una persona que tenga una discapacidad, sino también que sea la familia como integrante también de esa persona, un núcleo familiar, pueda disfrutar junto a su hijo y puedan desarrollar actividades en común. Bueno, ya hacía tiempo que no tomábamos contacto con el gobernador Marcelo Orrego y aprovechábamos esta posibilidad para consultarle de varios temas. Uno de ellos, un pequeño balance a este primer mes de gestión, luego de asumir el 10 de diciembre. Vamos a conocer si los objetivos se cumplieron. Yo lo que puedo decir y no sé si destacar, sí creo que es una manera de complementar lo que venía diciendo, porque para hacerles muy concreto, yo lo que hice en campaña es lo que hice en la gestión. Dije que iba a reducir el 30% de los cargos políticos, lo hice. Dije que iba a poner en observación muchos nombramientos que fueron irregulares, no se hicieron en tiempo y forma y lo hice. Dije que se iban a acabar los privilegios en San Juan y lo hice. Dije que las cosas que no estuvieran dentro de la ley le iba a corregir y lo hice. Y he hecho todo lo que le prometí a la gente. Yo no tengo otro compromiso más que la gente, créanme, yo no tengo otro compromiso. Tengo la suerte de haber llegado a ser gobernador de San Juan sin tener compromiso. Mi único compromiso es con ese señor, con esa señora, que alguna vez le di la mano en todos los departamentos de la provincia. Así que eso es, de una u otra manera, una pequeña reflexión de lo que han pasado en este último mes. Y aprovechamos la oportunidad de hablar con el primer mandatario de la provincia de San Juan sobre diversas gestiones que ha realizado en la provincia de Buenos Aires con autoridades del área de producción, turismo, esto decía. Bueno, en principio he tenido la oportunidad de estar con Juan Paso. Juan Paso es el secretario de Industria de la República Argentina. Es el segundo de Caputo, el coordinador, el jefe de gabinete de él. Y nos da la oportunidad de hablar de manera concreta de distintos temas, muy heterogéneos, hemos podido hablar de minería, que es un tema fundamental, de energías renovables. En ambos campos él tiene realmente mucha autoridad para hablar porque ha desarrollado actividades desde lo privado. También hemos hablado de distintos aspectos, sobre todo en el área de la producción, que a nosotros nos interesa mucho. Evidentemente nosotros hemos explicado, no solo a él, sino también a otros, parte de su equipo, a otros actores que son parte de su equipo y que conforman la cartera de la Secretaría de Industria, lo importante que va a avanzar en unos aspectos. También he tenido la oportunidad de juntarme con el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Pablo Martorelli. Tienen la posibilidad de empezar a charlar sobre lo que es el futuro de los sanjuaninos, pero en realidad hay gran parte una porción de lo que atraviesa nuestra región, que es el proyecto de lo que es el ferrocarril San Martín, Meridiano 68, que va desde Hachal, llega a Añelo, que es una localidad de Vaca Muerta. Ustedes saben Vaca Muerta, saben lo que significa una reserva, la segunda reserva en materia de gas del mundo. Y es muy importante tener la posibilidad de poder tener el día de mañana la distribución, ya con la posibilidad de encontrar inversiones extranjeras, que de hecho estamos en eso y vamos bien, tener la oportunidad también de poder unir localidades. Y en esto no solamente significa trasladar insumos en materia agrícola, sino también puede ser industriales, sino también puede ser minerales, porque no turísticos. Así que también he tenido la oportunidad de estar con él, y además también he tenido la oportunidad de estar con un amigo, la verdad que he tenido suerte que es un amigo, que es Gustavo Santos, ex ministro de Turismo de la Nación, que además fue ministro de Córdoba y que hoy está en el OIT, la Organización Internacional del Turismo, y es el titular de toda la región de Latinoamérica y el Caribe, con quien tengo una relación de amistad, porque fue diputado nacional y tuvimos la oportunidad de generar ese lacio de amistad, donde vamos a poner al San Juan en la agenda para los próximos tiempos. Hubo una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados local y fue polémica, porque allí, utilizando la mayoría que tiene la oposición, en este caso el PJ, se terminaron aprobando los lugares, los cargos para ocupar conmovedores dentro del Instituto de Exploraciones Mineras, pero también el Tribunal de Tazaciones, pero vamos a conocer qué hará al respecto el gobernador Orrego. Parece que no firmará esas designaciones, o por lo menos lo deja entrever. ¿Con las designaciones en IPM, las definiciones que hubo en la Cámara, inclusive en el Tribunal de Tazaciones? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, lo que hace un gobernador es cumplir inexorablemente con la ley, y eso lo dispone la Constitución Provincial, y de hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, quien debe expresarse es la Cámara de Diputados, porque solo lo que ha hecho este gobernador es enviar a la Cámara de Diputados, porque claramente la ley dice que quienes van a incorporar los vocales van a ser la primera minoría, que en este caso nos toca hacer a nosotros, no somos mayoría, y después será el bloque subsidente, o sea que le tocará en este caso al segundo bloque. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacer lo que dice la ley, no otra cosa diferente. Algunas importantes definiciones respecto a este tema, como decías Diego, que había generado mucha polémica, exactamente en el primer mes de gestión, con algunos roces, con la oposición en este caso, Unión por la Patria o el justicialismo. Bueno, y algunos ya probándose el traje, ¿no? Comprando el traje y ahora... Bueno, ya lo vamos a compartir en un ratito, pero antes, ¿cómo está el tiempo a esta hora? ¿Sigue fresquito? ¿Habrá probabilidades de lluvia? Le cuento que en Valle Fértil llovía, ¿eh? Llovía poquito, pero constante. Y está cerrado el parque y llegó al asto en este momento, ¿eh? Exactamente. Mucho cuidado en ruta 150. Exactamente. La actual 28 grados, una décima el viento del sector sur, a 13 kilómetros en la hora, la humedad del 50%. La máxima que tendremos hoy será de 31 grados, y como dijimos, hay probabilidad de tormentas, ojalá que caiga un poquito de agua, ¿no? Y San Juan lo necesitamos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en las noticias, y ya volvemos para informarte sobre este tema muy importante. Exactamente. Tiene que ver con el anuncio del Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, respecto de reflotar el acuerdo que se había caído con el FMI y por el no cumplimiento de los puntos acordados. ¿Qué va a implicar esto? Se lo contamos cuando volvamos. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Esi San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. Esi San Juan. Venir a Clínica Santa Lucía es el comienzo a la solución de tus problemas oculares. Vas a contar con el equipo de profesionales y especialistas más completo de la provincia. Tratamientos especiales e innovadores para todas las edades. Y todo, pero todo lo que necesitas para mejorar y recuperar tu salud visual. Hay miles de problemas de visión y una sola solución. Clínica Santa Lucía. La mejor manera de verla viva. Mendoza, pasando Brasil. Teléfono 421-1827. WhatsApp 264-525-9824. Vení a Valiente. Concesionario oficial Gineray, JMC y DFM. En San Juan. Además, usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio post-venta. Te esperamos en nuestro showroom. En General Hacha, esquina Larraín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. Canal 4. El Ministro de Economía, Luis Caputo, brindó un mensaje anoche a los argentinos en el cual hizo referencia inmediata a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Parece que hay vía libre para seguir negociando. Pero además, el ingreso de fondos que llegarán desde este organismo internacional y qué utilidad tendrían. Vamos a conocer a continuación lo que dijo el funcionario. Vamos a anunciarles que hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la séptima revisión del programa de facilidades extendidas. Bueno, primero dejar claro que este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso de alguna manera para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad en particular ocurrida en los últimos dos trimestres. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Bueno, el staff del fondo va a mandar entonces esta recomendación de acuerdo al board del fondo. Esto va a pasar a fin de enero con lo que son las nuevas metas. y sujeto a la aprobación del fondo, esto va a implicar un desembolso de 4.700 millones de dólares. Este desembolso, también quiero dejar claro, no es plata nueva. Este desembolso de 4.700 millones de dólares es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre que para hacerlo tuvimos que pedirle plata a la Corporación Andina de Fomento, el vencimiento de enero y el vencimiento que va a venir en abril, esos 3 vencimientos suman aproximadamente ese monto. Adicionalmente hay que pagar también 600 millones de intereses en febrero, pero esto no es algo que típicamente aplica a los acuerdos con el fondo. Esto concluye, como digo, la séptima revisión y la octava, recuerden que el acuerdo tiene 10 etapas, la octava sería para mayo. Y hablamos con un economista local al respecto para hacer un análisis de las implicancias de este acuerdo que, como dijo el Ministro de Economía, no implica plata fresca, es decir, que este dinero que comprometió el FMI es también para realizar pagos. Pero, ¿qué implicancias tiene también con el resto de los compromisos que tiene la Argentina y el hecho de no entrar en default? Así lo dice Jaime Rodríguez. La verdad que con un gran gusto hoy día vamos a ser de inicio de estas colonias de verano, vamos a tener la visita del señor gobernador, lo cual me había encomendado esta tarea. La verdad que hemos hecho un trabajo maratónico y agradecer a los coordinadores generales, a Ezequiel y a Amelia, que han sido los que han llevado la coordinación general de todo esto. El acuerdo con el fondo básicamente es una reconducción del acuerdo que existía, como ya lo expresó bien el Ministro, no es plata fresca, no es plata nueva, sino un par de desembolsos que quedaron pendientes el año pasado, ya que el gobierno anterior incumplió todo con el fondo. Ahora el gobierno ha presentado cuál es su plan de ajuste fiscal, que es lo que hoy ya todos conocemos y hacia donde el gobierno quiere ir, que es una reducción drástica del déficit, reducción de la inflación, evitar la emisión monetaria para financiar al Estado y demás. Con eso planteado, lo que se hizo es reconducir ese acuerdo con el fondo, que son algo de 4.700, un poco menos de 4.700 millones de dólares, que son para pagar al mismo fondo y para devolver una parte a la COFA, que es la Federación Andina de Fomento, Corporación Andina de Fomento. Entonces se va a pagar eso, que fue dinero que fue para pagar al fondo, se va a pagar un vencimiento que hay con el fondo este mes y algo que vence durante el mes de febrero. Es decir, con eso queda solucionado y no entramos en default con el fondo. Y el gobierno ya está hablando con el fondo y negociando con el fondo para presentar, cuando ya tengan las leyes aprobadas y este paquete de ley ómnibus y demás, cuál sería el nuevo plan a presentar al Fondo Monetario Internacional. Te contamos inmediatamente sobre el calendario de pagos establecido por ANSES para el día de hoy, 11 de enero del 2024. Se estará abonando y se está abonando la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con la terminación de DNI número 1. También en el día de hoy, con la terminación de DNI número 1, la Asignación por Embarazo. En el día de hoy, también se comenzó con el pago de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, con las terminaciones de DNI 0 y 1. Vamos a hacer una nueva pausa en la información y nos metemos nuevamente entre el plano nacional y la ley ómnibus. Ya hubo dictamen favorable para el tratamiento de la incorporación de la boleta única en las próximas elecciones. En minutos. Vuelven las peñas más grandes del país. Vuelven las peñas de la familia de San Martín. Estás invitado, vení. Shows en vivo, artistas locales, academias de danzas, ranchos de comidas típicas. Todos los sábados de enero, en el complejo Seferino Namuncurá, del departamento San Martín. Entrada libre y gratuita, no te la podés perder. En RGA, la distribuidora, tenemos todo para tu negocio de barrio. Golosinas, bebidas, fiambres, productos de limpieza, primeras marcas, calidad y el mejor precio. RGA, la distribuidora. En calle Lemos 46 Sur, a 50 metros de Dr. Ortega en Rawson. RGA, la mejor opción. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. ¿Sabías que por ser pasajero frecuente de Remis Oeste, tenés importantes beneficios? Presentando tu credencial de Oeste Fan y los locales adheridos, accedes inmediatamente a descuentos en cines, bares, farmacias, pinturerías, pasajes y más. ¿Qué estás esperando? Descarga nuestra app y hacete fan. Mi querido, descansar. No valgo por lo que hice. No valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Existe una sola clase de hombres. Los que trabajan. La Organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT. Somos Lealtad y Justicia Social. Sumate. Coordinador José Alberto Díaz. Canal 4. Uno de los proyectos más importantes en lo que tiene que ver con reforma política para el gobierno de la libertad avanza, tiene que ver con la boleta única de papel. Y justamente se toma como un logro lo que sucedió en Cámara de Senadores de la Nación y tiene que ver con un dictamen de comisión que podría ser tratado en sesión la próxima semana. Sin embargo, también en este paquete de ley ómnibus, este paquete de leyes que envió el Ejecutivo, se habla de la posibilidad de que se puedan negociar, retardar algunos cambios en cuanto a lo político para obtener el acuerdo en otros puntos de esta mega ley. Y sin embargo, la boleta única no se va a negociar. Ayer se reunió la comisión de asuntos constitucionales para tratar el tema de boleta única. Ya fue, se había postergado, fue la semana pasada la primera reunión, ayer fue la segunda. Y bueno, se obtuvo lo que se está buscando, fue dictamen positivo. Después esto habilita a que en sesión se trate esto que es la boleta única. De mi punto de vista, algo sumamente favorable. O sea, ayer se vio lo mismo que se viene viendo en sesiones y otras comisiones, que tenemos un bloque que es Unión por la Patria, que lo que quiere, a ver, es dilatar esto, no tratarlo. Ayer, es más, presentaron un boletón gigante que claramente no es así, porque lo que se trató ayer fue boleta única nacional. Y ayer se presentó una que incluía tanto la parte nacional, provincial y municipal. Por eso era esa boleta tan gigante que no va a ser así. Nosotros ahora se está tratando boletas para la nación. Después, bueno, cada provincia tiene la facultad de elegir su propio método. Es algo que no solo ahorra costos, sino que es algo más ecológico. Y se evita principalmente lo que pasó en la elección pasada, esto de falta de boleta, de que por ahí desaparecían o se rompían. Es tanto papel tirado que había y que había que estar reponiendo. Eso se evita porque es una boleta para todos los partidos, que es algo que ya, como se dijo ayer, está implementado en más del 70% de los países del mundo. Y funciona bien. De hecho, acá en nuestro país ya hay provincias como Santa Fe, como Mendoza, que lo están aplicando. Ojo, necesitan 37 votos para que finalmente tenga un dictamen favorable. ¿Están ya en negociaciones para obtenerlo? Todo eso se está negociando, se está hablando. Y bueno, la idea es, una vez que se consigue ese número, llamar a sesión lo más pronto posible. Además, se está hablando de la semana que viene, así que estamos trabajando para eso. Y esperamos que la semana que viene ya se pueda hacer la sesión para aprobar esto. Si esto se aprueba, senador, ¿cuándo ya se aplicaría? ¿Estaría vigente ya en las próximas elecciones legislativas nacionales? Sí, si las del 2025 ya estaría vigente. Si se tienen que negociar algunos puntos de la reforma política, ¿no va a ser el punto de la boleta única a papel? No, a la boleta única ayer se salió el dictamen como estaba y no creo que se modifique. Que había un dictamen alternativo de una boleta única por secciones, pero no, ese no se firmó. Se firmó el dictamen que avanza la ley como está, así que va a seguir así. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con la Intendente del Departamento Chimbas, Daniela Rodríguez, y para conocer y hacer un balance de su primer mes de gestión, las cuestiones económicas, obras y otro dato no menor. Hace algunas semanas conversábamos con ella y había un no rotundo con respecto a lo del carnaval. Hoy una puertita, aunque sea pequeñita, abierta, vamos a escucharla. Chimbas no es ajeno a la problemática que hay en toda la Argentina y en la provincia. Hoy todos los ojos están puestos en los recursos económicos y poder ser responsables en la toma de decisiones y lo de que se vaya avanzando. Sobre todo creo que está puesto en la toma de decisiones muy pensada, muy bien analizada, porque hoy el ritmo económico es el que nos marca la toma de decisiones puntualmente. ¿En materia de obras, inauguraciones, agendas? Mira, tenemos obras para inaugurar, algunas están en ejecución, son tres de mano de obra municipal y tenemos dos con fondos del Fodere que se están ejecutando en este momento. Y bueno, próximamente sí tenemos una obra de iluminación, que es el tramo de la calle Necochea por la Rodríguez, hasta el puente que nos divide con el departamento vecino de San Martín. Entonces, esas son obras que las estamos ejecutando, pero siempre pensando en ir avanzando y tomar decisiones responsables en cuanto a la economía. Usted habla de decisiones responsables, y hace algunas semanas hablábamos del carnaval, de Chimbas, y dejó una puerta entreabierta, como que estaba en anal y finalmente ya hay una decisión. Sí hay una decisión y muy contrapuesta a la que te había dicho, porque justamente este ritmo de toma de decisiones en forma diaria nos marca hoy una posibilidad de que no se pueda realizar, justamente porque hay prioridades a tomar en cuenta, que son las necesidades que el departamento de Chimbas va presentando. Entonces, bueno, en ese ritmo están en los últimos análisis, porque, bueno, hay unas necesidades que son más que básicas y fundamentales para el municipio, que es mantener el ritmo en el que veníamos en cuanto a la responsabilidad municipal. O sea, está claro, descartado. Entonces, ¿el carnaval para este año? Casi, casi. Casi, casi. Deja una puerta abierta. Yo, mira, ¿sabes qué? Hay una... El tema de la cultura no es un tema menor para un municipio. Bueno, la toma de decisiones se debe hacer en forma responsable. Y siempre uno, teniendo en cuenta que el corazón nuestro está puesto justamente en lo que es nuestra cultura, siempre voy a dejar una puerta abierta para que sea la mejor toma de decisiones para todos. Bien. El tomar una definición o en tiempos no se habla, ¿no? No, una semana... ¿La semana que viene? No, en esta semana prácticamente ya quedaría finiquitada la decisión. Bueno, y una sorpresa. ¿Quién apareció en esta reunión? Estamos hablando del camping de Vida Observatorio. El ex intendente del departamento de Chimbas, el compañero de Daniela Rodríguez. Hablamos de la figura de Fabián Gramajo. Y la consulta clave, porque él no está ahora en la gestión pública, es la próxima elección que se llevará adelante en el PJ en el mes de abril. El movimiento Chimbas te quiero, no. San Juan te quiero. ¿Quiere intervenir? ¿Presentará una lista él? ¿Quiere ser el conductor del PJ en San Juan? Vamos a ver. Ha sido un año muy difícil, ¿no? Para todos y todas. Un año cargado de procesos electorales, de definiciones. El país ha definido y han sido momentos bastante complejos. Pero bueno, hay autoridades electas, hay un gobernador electo, un vicegobernador, hay intendentes, intendentas. Y por lo tanto hay que respetar lo que la gente ha decidido y en consecuencia dejar de lado la política y poder ayudar al gobernador, poder ayudar a los intendentes, a las intendentas, para que le vaya bien a la provincia de San Juan. Primero me parece que eso es el camino. Segundo, la herramienta electoral que tiene el Partido Justicialista, obviamente que es una parte del nuevo proceso electoral que tenemos en estos tiempos en el país. Hay que entender también y analizar que no debe terminar el análisis únicamente en el Partido Justicialista, en la calle 25 de Mayo. Yo creo que el análisis político debe ser sociológico. Y digo esto, ¿por qué? Porque el actual presidente ha sido y es un fenómeno social que ha llevado puestas y se ha llevado por delante, digo electoralmente, a las grandes estructuras partidarias. Entonces no alcanza con el Partido Bloquista, no alcanza con el Partido Justicialista, no alcanza con los radicales. Creo que hay que tener una mirada mucho más amplia, que pueda sintetizar las necesidades y el pensamiento de la gente y a partir de ese análisis sociológico poder trabajar en un vehículo electoral de cara a lo que vaya a ser al futuro. Pero obviamente que en el medio hay elecciones, hay renovación de autoridades. Creo que la renovación no pasa por una cuestión cronológica, no pasa por una cuestión de edad, pasa por una cuestión de pensamientos, de convicción. Y creo que, bueno, hay actores que van a tener que dar un paso al costado sin quedarse afuera, pero dejar también que pueda fluir sobre esa mesa dentro del Partido Justicialista una gran discusión de lo que ha sucedido no solo en el proceso electoral, sino lo que viene sucediendo hace mucho tiempo que le pueda permitir ese marco de poder buscar una unidad que sea saludable, que sea respetuosa, pero no podemos buscar la unidad para poner algún dirigente que venga a poner palos en la rueda. ¿Le gustaría ser el conductor? ¿Le gustaría la expresión de deseo? Yo creo que lo mismo le preguntaron a Mario Bergoglio en algún momento, ¿no? Entonces, es una posibilidad. Pero tampoco me quita el sueño, porque creo que hoy la política no termina en la calle 25 de mayo, creo que hay que tener un espectro mucho más amplio, pero sí se tiene que dar esa discusión. Tiene que haber una gran autocrítica de lo que ha sucedido para que podamos construir un futuro mucho mejor. ¿Estará en la discusión, entonces? Vamos a discutir sanamente y con el respeto que siempre nos ha caracterizado. Hay más temas importantes en el próximo bloque, ¿eh? Es así, necesito que me cueste un chiste. ¿Será así? ¿Un chiste? ¿O no? ¿Por qué? ¿Un chiste de mal gusto? ¿A qué se refiere, Diego? Bueno, vamos a hacer la pausa y en minutos te enterás con este tema. ¿Será esto? Sí, no, no. No estamos para hacer chistes, imagínese a la gente. Y usted dirá, ¿bajan las naftas? No, no, de verdad, chicos, se han confundido. Bueno, le voy a contar, no en todas las banderas, pero algunas tomaron esta decisión. Y le vamos a contar los motivos de la misma la voz del presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Entre todos podemos combatir el dengue. Aplica las siguientes medidas de protección personal. Coloca, de ser posible, mallas mosquiteras en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Aplica repelente en las partes expuestas del cuerpo, siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto. Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas. Usa ropa que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus. Ante dudas, llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844. Ministerio de Salud, San Juan Gobierno. En Rawson, decir farmacia es decir San Martín de Porres. La más completa en medicamentos. Perfumería, el más amplio stock. Recibimos Pami y Providencia. Todas las tarjetas. Farmacia, San Martín de Porres. Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rawson. ¿Querés hacer un anticipo de herencia? Debes hacerla por escritura pública. Consultá a tu escribano de confianza. Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan. En Veja Moreno atendemos todas las patologías oculares. Gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico. Ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio 570. Es una noticia que sin duda alegra a cualquiera. Pero sobre todo si usted es argentino como nosotros. Y que nos resulta un poco increíble. ¿Bajaron las naftas? No sé si podemos hablar en plural. Pero sí, algunas banderas decidieron bajar sus precios. ¿Por qué? Por la baja impresionante en el consumo. Solo en el mes de diciembre y en la zona de Cuyo el consumo bajó un 27%. Y se espera que para enero la baja sea del 30%. La desregulación del mercado hace que haya más competencia. Y sin duda esto va a hacer intervenir en los precios. Escuche. Algunas compañías como la bandera Puma bajó el precio y se acomodó a nivel competencia. Y las otras compañías han reactivado también todos los que son los descuentos con las aplicaciones. Puma suman puntos y demás beneficios. Que esto es propio de un libre comercio, ¿no? Un libre mercado. Solamente Puma bajó, digamos, su precio. ¿Cuánto bajó? Y si esto va a ser replicado por otras banderas más allá de esta suma de beneficios que comentabas recién. Y en este caso tengo informe de que Puma bajó los precios, diminuido los precios como banderas. Y también las otras banderas no bajaron los precios, pero sí subieron el tema de los descuentos de sus días, ¿no? Porque cada compañía tiene en su día de descuentos con las aplicaciones y han vuelto a reactivar y poner el foco en eso, ¿no? Sí, esto se debe a que han bajado mucho las ventas. En el mes de diciembre nosotros tenemos una disminución del 27% en la zona de San Juan y Cuyo. Y para lo que va de enero se está hablando de un 30% de disminución de venta. Y además que también cuando uno libera el mercado, libera los precios, también empieza la competencia. Nosotros somos un negocio de volumen de venta de combustibles y nosotros necesitamos vender para mantener la estructura. Sí, yo creo que están, por así decirlo, tanteando el mercado. Ver si bajan los precios de la solución o poner más beneficios en las aplicaciones, fidelizar clientes. Obviamente que en este contexto la gente mira el precio del producto o no el producto. Pero bueno, además de que las petroleras siempre se enfocaron como principal en mejorar su calidad y ser la mejor calidad del mercado, hoy en día empiezan a ver que va por el precio más que por la calidad, ¿no? Cuando hay un libre mercado, esto lo vemos a nivel mundial, pasa siempre. Cuando tenemos liberación, cuando hay liberación de mercado, el mercado solo es oferta de demanda. Empieza a bajar los precios, empieza a agudizar el ingenio para poder vender. Son muchos factores los que están involucrados en el precio del combustible. Yo creo que si el valor del dólar se dispara o el valor del barril de petróleo se dispara y el precio se va a aumentar, va a incrementarse. Si la base aumenta, inevitablemente hay que aumentar los precios. Pero si sigue todo en la normalidad, yo creo que esto va a tender a subir y bajar según los precios internacionales. Hay más de 400 establecimientos escolares en toda la provincia y todos deben ser debidamente acondicionados para comenzar el ciclo 2024. Hay una oficina dentro del Ministerio de Educación que trabaja articularmente con el Ministerio de Infraestructura y es la oficina de relevamientos y necesidades edilicias. Ellos aseguran que ya controlaron el 50% de esta cantidad de establecimientos. Veamos. Estamos haciendo un trabajo de relevamiento masivo solicitado por el Ministerio de Educación y por el Gobernador donde la intención es detectar todas las necesidades básicas, las más importantes, los defectos mayores que tienen las escuelas para poder resolverlo en este periodo estival y poder dar comienzo el ciclo electivo 2024 sin ningún inconveniente. ¿Cuántas escuelas han visitado aproximadamente y qué es lo que han detectado principalmente? Bueno, nosotros tenemos en total en San Juan unas 461 escuelas, de las cuales a esta altura se han relevado la mitad prácticamente. La intención es poder relevar todas antes del ciclo electivo y ya están trabajando las empresas con las primeras 100. Estamos tratando de comenzar con esas para poder dar solución a todas las problemáticas que tienen. ¿Con qué se encontraron en esos lugares? ¿Cuál es la postal que se repite? Bueno, los problemas que se encuentran normalmente son los mismos. Tenemos situaciones de falta de vidrios rotos, tenemos la parte sanitaria, todos los servicios son los más afectados normalmente, así que son los que primeramente se van a resolver. ¿Hechos de vandalismo, claramente? Sí, siempre existe ese tipo de situación en las escuelas. Se está trabajando para ver cuál es la mejor solución a esos problemas. O sea, buscar la mecánica para prevenir eso. ¿Por allí trascendió la posibilidad de sumar en seguridad cámaras, algún sistema de alarma? ¿Eso es una posibilidad? Es una posibilidad, nada en concreto. Se está estudiando la situación para ver si se puede dar solución justamente a esto, que es un flagelo de todas las escuelas, de la mayoría. ¿Asegurado de que van a llegar a todos los establecimientos antes del inicio del ciclo? Sí, el esfuerzo va a ser justamente tratar de terminar antes de que comience el ciclo electivo para que haya un normal comienzo de las clases sin ningún inconveniente. Esa es la intención, la idea. Pretendemos hacerlo antes de que comience el ciclo electivo, pero puede quedar alguna escuela que no se llegue, no se alcance a terminar, pero se va a seguir curso de este trabajo y no se va a terminar hasta dar solución a la mayoría de las escuelas o a todas. Y hablando de ciclo electivo, hay información al respecto y tiene que ver con el inicio del ciclo electivo. Recuerde que el Consejo Federal de Educación es el que define, digamos, además de algo crucial, algo en que todas las 24 jurisdicciones de la Nación están de acuerdo es que se deben cumplir 190 días de clases. Y tras la reunión del Consejo Federal, que se había realizado en noviembre del año pasado, del 2023, y ya al haberse conocido el calendario de feriados nacionales y provinciales, ya se pueden confirmar las fechas de inicio lectivo para cada una de las provincias. Recordemos que cada provincia es quien define cuándo empezará su ciclo lectivo. En el caso de la provincia de San Juan, va a ser el 4 de marzo, entonces. El 4 de marzo es la fecha ya establecida para el inicio del ciclo lectivo en la provincia de San Juan. También se estableció el inicio del receso invernal. Estamos hablando del 8 de julio, esa es la fecha ya establecida para este receso invernal en la provincia de San Juan. También, como decimos, cada jurisdicción lo establece de manera distinta. Lo que sí hubo acuerdo en este sentido, se tienen que garantizar 190 días de clase en todo el país. Bueno, vamos a hacer la última pausa en la información y quedate allí porque te vamos a contar una novedad de último minuto y que tiene que ver con el dengue. ¿Llegó definitivamente? Lo compartimos en un ratito, ya venimos. Chau! ¡Suscríbete al canal! Contamos con las mejores marcas y a un precio especial. Bebidas, fiambres, productos de limpieza y golosinas. RGA Distribuidora. Buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur, antes de Calle Sarasa. RGA, la mejor opción. San Juan para San Juaninos. Este verano disfruta San Juan para San Juaninos. Tenemos el mejor programa de beneficios y descuentos en hoteles, restaurantes, compras, tours y experiencias turísticas exclusivas para sanjuaninos. Encontra toda la oferta en sanjuan.tour.ar y disfruta tu provincia a pleno. El verano lo haces a tu manera. San Juan Turismo. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número. 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Nueva Farmacia Cristal. Recibimos obras sociales. Perfumería y dermocosmética. Se reciben tarjetas de crédito y débito. Nueva Farmacia Cristal. República del Líbano 568 Oeste. Frente al Coloso de Rawson. Canal 4 Un hecho confuso sucedió el fin de semana en el edificio de la Dirección de Discapacidad. Pero específicamente el edificio afectado fue la Oficina de Políticas de Equidad, perteneciente al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Entraron por la terraza y se llevaron varios componentes de computadoras. Están investigando las cámaras de seguridad de la zona. Llegamos en el horario de trabajo, como todos los días, y bueno, uno de los chicos del equipo técnico se dio cuenta de que faltaba dos monitores, un CPU, un teclado, en todo lo que es la oficina de ellos. No en la mía de la misma dirección, sino la de ellos que está al lado del grupo técnico, que está dentro de la Dirección de Políticas para la Equidad. Entonces, bueno, nada, vimos las cámaras, que es lo que veíamos, porque nuestra dirección está arriba del edificio de discapacidad. Vimos las cámaras para ver si veíamos a alguien que bajara con los elementos. Y bueno, no hemos visto directamente las personas bajando con los elementos, pero sí se dieron cuenta por una señora que limpia que estaba, nosotros estamos en segundo piso en la terraza. Entonces, hay una terraza ahí que se comunica y que estaba abierta a uno de los ventanales. Entonces, bueno, evidentemente supusimos que era, digamos, que era por ahí, que habrán entrado y habrán robado. Y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, la denuncia, y bueno, está bajo la investigación de delitos especiales. Está a cargo de toda la investigación y van tomando todos los datos, venían a mover las huellas y a sacar toda la información que corresponde. ¿No estaban cerradas las puertas? ¿No tienen sistema de seguridad? Claro, tienen, abajo contamos con dos guardias. Y nuestras cámaras hasta arriba dan como a la escalera. No violentaron porque evidentemente o alguien, suponemos nosotros, que puede ser que alguien que conozco haya tenido vista o analizado la situación. Y claro, no tiene alarma el edificio. ¿Se percataron de esta situación el lunes en la mañana? Exactamente, exactamente, el lunes en la mañana. ¿El robo de estos elementos no impide, digamos, que siga normalmente el funcionamiento de la dirección o sí? Nos impide por una parte, pero tuvimos que rearmar otras computadoras con lo que quedaba. Con lo que nos hicieron, o sea, nos dejaron un monito, no se robaron todo, todo. Se robaron en distintas computadoras un pedazo, digamos. Hoy conversamos con la jefa de medicina sanitaria, Cecilia Clavijo, es médica pediatra. Y ella respondió sobre una inquietud relacionada con el dengue. ¿Cómo se está trabajando en la provincia de San Juan? ¿Estudian un posible caso de dengue autóctono? ¿Esto enciende una alarma para la provincia? Por el momento no encendemos ninguna alarma. Las únicas novedades que tenemos, desde el periodo 2023 hasta la fecha, hemos tenido cinco registros de dengue en la provincia, de los cuales cuatro han sido dengue importados. Y hay uno que está en investigación todavía. No tenemos todavía la confirmación de un caso autóctono, pero sí está en estudio. Esa sería la única novedad. ¿Qué hace suponer o que pone la duda? ¿Esta persona no se habría trasladado a otro lugar? Exactamente, no se había trasladado y pasó un tiempo también, desde el inicio de los síntomas hasta la determinación de la muestra de sangre, lo cual nos obliga a nosotros, para tener un diagnóstico certero, a hacer una repetición en la muestra de sangre, que va a ser la semana próxima. Entonces, hasta no tener esos datos, no podemos confirmar el diagnóstico todavía. ¿Se trata de una mujer, de un varón, persona joven, adulta? Es una mujer de 26 años. Bien. ¿Y qué protocolo? ¿Qué indica el protocolo? ¿Se aísla a esta persona, de otras personas? ¿Es muy similar a lo del COVID? ¿Cómo es? En realidad, esta persona no es similar a lo del COVID en cuanto a que el dengue es una infección viral, pero es causada por un vector que es el mosquito, ¿sí? El Aedes. Habría que evitar que el mosquito la pique. Exactamente, exactamente. No se contagia de persona a persona, me explico, sino por el mosquito. Entonces, las medidas que se toman es, una vez que se toma la notificación del evento, se hacen acciones de bloqueo del paciente, con repelentes, si es necesario mosquiteros y demás, y si, ante la sospecha, lo que nosotros hemos hecho es, además del bloqueo, la búsqueda de pacientes febriles a cinco manzanas del domicilio, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una detección precoz en el caso que fuera a dar positivo, ¿no es cierto? Ya las medidas se han implementado. Bueno, ¿y usted escuchó alguna información, María Victoria, con respecto al dengue? Al dengue no, al COVID. Y algunas informaciones respecto a la posibilidad de aumento de casos, pero tuvimos la posibilidad de sacarnos esa duda, Diego. Por supuesto, pero esta noche se lo vamos a contar. Claro que sí, en TV Diario. Parece que es toda una farsa, ¿eh? Sí, bueno, buenísimo para llevar tranquilidad a la gente en este sentido, ¿no? Bueno, ¿y el tiempo cómo estará? Vamos a verificarlo, a ver si seguimos respirando como en el día de hoy, junto a PADES Refrigeración y el Servicio Meteorológico Nacional. Vicky. A ver, para el viernes, 19 la mínima, 32 la máxima, nublado. Bueno, ojalá que siga así, ¿eh? Es muy, pero muy agradable. El día sábado, ya hablamos de fin de semana, 21 la mínima y 34 la máxima. Y el día domingo sale el sol, 23 la mínima, 30 la máxima. Realmente un fin de semana muy, pero muy agradable. Bueno, ojalá para disfrutar el sábado en la pileta. Ojalá alguien nos invite, ¿eh? Ojalá. Sí, no consigo parches para la pileta. Bueno, sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, porque algunos son importados. Así que hay algunas personas, y le digo con conocimiento de causa, hay algunas personas que no están consiguiendo esos parches. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero bueno, siempre hay un lugar donde ir, podemos disfrutar, y usted puede disfrutar de los campings preciosos que tiene cada uno de los departamentos. Y a buen precio, buen precio. Hablar del camping de San Martín, hablar del camping de Rivadavia. El de Chimbas. Exactamente, de Chimbas, donde tiene realmente un lugar precioso para ir, refrescarse, un precio accesible y disfrutar, ¿por qué no?, del tiempo en familia. Bueno, esta noche nos seguimos informando a partir de las 21 en TV Diario y junto a María Victoria, mañana en el mejor día de la semana, a las 13, nuevamente en Efecto Noticia. Gracias por elegirnos, como siempre, excelente tarde. Gracias, María Victoria. Igualmente, Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes. Chau. Saliste al aire. Bueno, bueno, no hay... ¡Gracias!